Tengo esta convicción de ser inmenso en tus manos No hay otra explicación y con tenerme es en vano Siento que voy más allá de lo que estaba dispuesto Todo lo malo se va, es tu espacio en mi tiempo Hay en vos una combinación de todo lo que me gusta y me roba la respiración Vos llevas la estrella de mi amor Yo llevo tu risa y tu nombre a salvo en mi corazón Tengo esta sensación de estar despierto en mis sueños Cuando me arrosa tu voz, estoy más cerca del cielo Siento que voy más allá de lo que estaba dispuesto Todo lo malo se va, es tu espacio en mi tiempo Hay en vos una combinación de todo lo que me gusta Y me roba la respiración Vos llevas la estrella de mi amor Yo llevo tu risa y tu nombre a salvo en mi corazón Escondí en tu voz mis locuras y mis miedos Y aprendí que el dolor es la lluvia de lo nuevo Hay en vos una combinación de todo lo que me gusta Y me roba la respiración Y me roba la respiración Vos llevas la estrella de mi amor Yo llevo tu risa y tu nombre a salvo en mi corazón Y me roba la respiración